Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito, si quiera pa' recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Si acaso en el camino, me llegan a matar Con un tierno suspiro, te mandaré avisar Si acaso en el camino, me matan de un balazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Si acaso en el camino, me llegan a matar Con un tierno suspiro, te mandaré avisar Si acaso en el camino, me matan de un balazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que en mi alma llevaré